Bueno y establecemos ahora esta comunicación telefónica desde el área de servicios asistenciales de la cooperativa de luz y fuerza. Allí la podemos visualizar a la doctora Mariana Arguello y que la saludamos. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, por supuesto que por estos días y con el coronavirus y con todo este aislamiento y demás, el tema de asistencias, de la asistencia médica se ha vuelto sumamente importante, ¿no? ¿Cómo ha sido hasta el momento y cómo estás viviendo en lo particular y con el equipo de trabajo esta situación? Bueno, ¿qué cuento más o menos? Nosotros nos estuvimos preparando ya hace tres o cuatro semanas cuando se empezó a hablar del tema. Sobre todo la preparación de las áreas de desinfección, de los equipos de desinfección personal, tanto para el médico de domicilio como para el servicio de médico y enfermero y chofer de ambulancia. Entonces, hoy en día lo que estamos haciendo es sobre todo focalizar en el triage de médico de domicilio, que lo habló el doctor Guardo en la entrevista del martes, para poder diferenciar cuáles son los casos que se pueden manejar vía telefónica y cuáles sí requieren la presencia del médico de domicilio. Eso lo queremos repetir porque es fundamental. No solo para evitar la exposición del médico, sino también para proteger a los pacientes, porque entenderán que el médico de domicilio va, como lo dice su nombre, de domicilio a domicilio. Entonces, la idea es poder atender lo que se pueda a través de pautas de alarma también, consultas a través de vía telefónica. Eso es importante. Exacto. Y principalmente ante una salida como médico a domicilio y también las urgencias. Por supuesto que tienen todo un elemento por demás para el tema de la seguridad, tan importante como para preservarnos, ¿cierto? Y preservar que no se puedan llegar a contagiar. ¿Cuáles son aquellos elementos que suman en cada una de las salidas? Bien, nosotros ahora establecimos un protocolo, sobre todo de vestimenta, que se llaman equipos de protección personal. Este protocolo va a ir modificándose conforme se vaya modificando la situación epidemiológica de la zona. Por ahora tenemos la suerte de no tener casos confirmados en el área, por lo tanto tenemos que tratar de cuidar al máximo los materiales que tenemos, tanto las batas como las cofias, como las gafas, como los barrijos. Entonces establecimos un protocolo en donde el médico a domicilio va a utilizar una bata, cuando haya domicilio, que es mangas largas, que son batas descartables, barrijo quirúrgico y guantes. De ser posible también utilizará las gafas. Y le va a pedir al paciente, obviamente que se conserven, que se encuentren en un área ventilada, que de ser posible no se encuentre con familiares dentro del ambiente donde va a ser revisado el paciente, que eso es fundamental. Y que se lave las manos con agua y con jabón, que también es importante para recalcar en los pacientes. Nosotros, como servicio de emergencias médicas, tenemos dos equipos de protección. Uno que es básico, donde salimos a atender pacientes que no son casos sospechosos, en donde nos van a ver cuando nos vean por la calle. Seguramente nosotros tenemos lo que es el barrijo quirúrgico, los guantes, que también es importante, y atendemos patologías o emergencias como accidentes de cerebros vasculares o infartos agudos en miocardio, que no nos tenemos que olvidar que eso sigue existiendo. No es que ahora todo es coronavirus, sino que hay emergencias que hasta ahora las teníamos, y las seguimos teniendo y las vamos a seguir teniendo. Ese es el equipo de protección básica. Cuando nosotros vamos a un caso sospechoso o un caso confirmado, que hasta ahora no lo tenemos, tenemos un equipo de protección avanzado, que consiste en un mameluco, que nos cubre íntegramente el cuerpo. Además tenemos un barrijo especial, que es un barrijo de máxima protección, tenemos las gajas y tenemos las pantallas que nos cubren toda la cara, y doble par de guantes. Bárbaro. Y también por estos días... ¿Perdón? Sí. Este es el equipo de protección avanzado. Exacto. Por estos días decíamos, bueno, hay gente que se ha solidarizado también, que está realizando barbijos o estas máscaras protectoras y demás. En el caso de servicios asistenciales, ¿está cubierto? ¿Hay alguna necesidad en particular? ¿Cómo la gente de pronto también puede llegar a colaborar en algún sentido? Cuando, por ejemplo, llegan hasta la vivienda, ¿cuáles son algunos elementos a tener de primera necesidad cuando ustedes los visitan? Bien, nosotros, por ahora, nosotros como equipo, en la parte de... como profesionales de la salud, y tanto los choferes como los enfermeros, tenemos el material para actuar. Lo que sí podemos aconsejar a la gente, que sí sabemos que hay muchos que están haciendo barbijos en sus casas, en caso de que el paciente, el personal, perdón, tenga que ir a asistir un paciente que tenga un problema respiratorio, es fundamental que ellos se coloquen barbijos en su domicilio, porque no nos olvidemos que este virus, así como otras infecciones respiratorias, porque también vamos a entrar en épocas de invierno, y existe la gripe, existe la neumonía, existen ginas, o sea, patologías respiratorias que se encuentran fuera de lo que es el coronavirus, se transmiten a través de las gotas de flu, al toser, al estomudar, entonces es importante que el paciente que tiene la patología respiratoria, si presenta, si tiene el barbijo en su casa, se lo coloque antes de que llegue el médico para poder evaluarlo, y es posible, luego de colocarse el barbijo, que se lave las manos con agua y con jabón, con un mínimo de 60 segundos de tiempo, porque se activa el virus con el jabón, es muy importante eso. Bueno, doctora, muchísimas gracias, muy clara en toda la explicación, y bueno, por supuesto que en lo sucesivo vamos a estar en comunicación para seguir acercando tanto las recomendaciones, y también dar cuenta un poco de cómo se viene trabajando desde el área, que como decía, se ha modificado con el correr de los días, pero siempre atendiendo todas las necesidades de Villa de Navigrano, y toda la zona de cobertura de servicios asistenciales. Muchísimas gracias, y las felicitaciones por todo el trabajo que llevan adelante. Gracias, Noe. Quería recalcar, si me dejas, una cosa que me parece muy importante a la población en este momento en el que estamos, en que nosotros estamos, como estamos en servicio de emergencias, podemos salir con la ambulancia, obviamente, y nosotros estamos en la calle y estamos viendo al día de hoy que se encuentra gente circulando. Lo que pedimos, por favor, es que no se relajen, ¿sí? Porque si no, todo el trabajo y el aislamiento que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, en los próximos días, si nosotros nos descuidamos y nos sentimos tranquilos, podemos ponernos en riesgo. Entonces, aguantemos un poquito más, y por favor, aíslense, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta pronto. Realizamos esta pausa y ya volvemos. Gracias.